Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo Juan, oí que el Señor me decía, escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Conozco tus obras, en apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir Pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra Cúmplela y enmiéndate Porque si no estás alerta vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar Tienes sin embargo en Sardes algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen El que venza también se vestirá de blanco No borraré jamás un hombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas Escriba al encargado de la comunidad cristiana de la odisea Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y veraz El origen de todo lo creado por Dios Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente Estoy a punto de vomitarte de mi boca Dices que eres rico, que has acumulado riquezas Y que ya no tienes necesidad de nada Pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego Para que te enriquezcas Vestiduras blancas para que te las pongas Y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio Para que te lo pongas en los ojos y puedas ver Yo reprendo y corrijo a todos los que amo Reacciona pues y enmiéndate Mira que estoy aquí, tocando la puerta Si alguno escucha mi voz y me abre Entraré a su casa y cenaremos juntos Al que venza lo sentaré conmigo en mi trono Lo mismo que yo cuando vencí me senté con mi padre en su trono El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí Evangelio según San Lucas Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad Había allí un hombre llamado Saqueo Era jefe de los cobradores de impuestos de la región Y se había hecho muy rico Saqueo trató de mirar a Jesús Pero era de poca estatura Y no podía ver por encima de la multitud Así que se adelantó corriendo Y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino Porque Jesús iba a pasar por allí Cuando Jesús pasó Miró a Saqueo Y lo llamó por su nombre ¡Saqueo! ¡Baja enseguida! Debo hospedarme hoy En tu casa Saqueo bajó rápidamente Y lleno de entusiasmo y alegría Llevó a Jesús a su casa Pero la gente estaba disgustada Y murmuraba Fue hospedarse en la casa de un pecador de mala fama Mientras tanto Saqueo se puso de pie delante del Señor Y dijo Señor Daré la mitad de mi riqueza a los pobres Y si estafé a alguien con sus impuestos Le devolveré cuatro veces más Jesús le dijo La salvación ha venido hoy a esta casa Porque este hombre Ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham Pues el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar A los que están perdidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!